6 de la mañana con 31 minutos, le recuerdo, le recuerdo que la Organización de Transportistas Unidos canceló el paro nacional que habían anunciado para hoy, hoy viernes, está cancelado, sin embargo al momento no han informado si alcanzaron un acuerdo con la autoridad, denunciaban la falta de pago por roca basáltica utilizada para la construcción del Tren Maya, así que por el momento se cancela este paro, no se bloquearán las entradas a la Ciudad de México, tampoco el aeropuerto de Cancún, tampoco algunas zonas de Quintana Roo, zonas importantes turísticas, así que por el momento es lo que tenemos confirmado de información.